Ante el regreso paulatino del transporte público en Taxco, un grupo de personas de la generación 1977-1980 del grupo A de la secundaria Vicente Guerrero entregaron alimentos a los transportistas que comenzaron a prestar el servicio. A través de las redes sociales de Cosas Tasqueños se difundió un video en el que los exalumnos de la secundaria hacen entrega de los alimentos. Todo esto fue en la central de autobuses de la avenida de Los Plateros, donde estacionaron el vehículo amarillo y empezaron a hacer el reparto de los víveres y de agua para los choferes. La generación 77-1980, grupo A, sobre todo la secundaria Vicente Guerrero, compañeros, aportamos esta cantidad para poder apoyar a los choferes de combis y taxis con un pequeño detalle, una torta, una fruta y una ruta. De esta manera es como los propios tasqueños se están solidarizando con los choferes del transporte y como una muestra es la ayuda en estos momentos y sentir que están unidos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.